Existen dos tipos de células. La célula prokaryota que no tiene núcleo celular delimitado por una membrana, como por ejemplo las bacterias y las algas azul verdosas. Estas células son las más simples que se conocen. La otra célula es la eucariota, que tiene un núcleo celular delimitado por una membrana nuclear y que forman parte de los tejidos de los organismos pluricelulares como son los animales. Las células prokaryotas son células primitivas y de tamaño pequeño, que no tienen organelos rodeados por membranas y su material nuclear se encuentra flotando en el citoplasma. Las células eucariotas son más avanzadas y contienen organelos rodeados por membranas. Son las células de plantas, hongos y animales. Las células eucariotas animales no tienen una pared celular rígida, por lo que pueden cambiar de forma y posición. Contienen centriolos y lisosomas. Las células eucariotas de vegetales tienen una pared celular celulósica, rígida, que evita los cambios de forma y posición. Contienen plásticos que están rodeados por membrana que sintetiza y almacena alimentos. Contienen vacuolas, pero no tienen centriolos ni lisosomas. S concluded, una recomendación clацana más Cens crystal con champions. Son las células prokaryotas son las células prokaryotas son las células prokaryotas son las células po çequec calas. Gracias.